Lo que es mi angre mía del contrapunto de un amor que no hay solo segundo ha llegado a la recta final es dolor y a veces la costumbre darle a ratos me confunde me arrebienta la cabeza y vuelve a cambiar pero cada vez te refirimos aunque quiera todo sabes que ya no he buscado el dar en el dolor el misterio de una mujer que me dejó la huella de una duda eterna la cama revuelta en que al canso no quieres saber más de mí pero cada vez te refirimos aunque quiera todo sabes que ya no he buscado el dar en el dolor el misterio de una mujer que me dejó la huella de una duda eterna la cama revuelta en que tan solo quieres saber más de mí y vienes a decir que nada ha pasado que todo está igual y yo te miro como una estrada que no sabe pintar vuelves y me agarras muy fuerte y yo te pido que sueltes y quiero parar no sé cómo recuperar mi cuerpo y yo te lo he buscado el dar en el dolor el misterio de una mujer que me dejó la huella una duda eterna la cama revuelta que hoy danza no quieres saber más y yo te lo he buscado el dar en el dolor